Ante el anuncio de la disminución de la cantidad de agua potable disponible en el Valle de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, garantizó el abasto para las zonas de la Ciudad de México que dependen del sistema Kutzamala. Sheinbaum pidió a los habitantes de la Ciudad de México que hagan uso responsable del agua y que tomen previsiones, indicó que no se trata de una reducción constante y aclaró que la medida se toma debido a que no hubo lluvias suficientas. Autoridades de la Ciudad de México adjudicaron a la constructora china de trenes CRRC el contrato para la modernización de la línea 1 del metro. La inversión prevista es de 32.219 millones de pesos luego de que el anterior proveedor, Construcciones Auxiliares de Ferrocarril, renunció al concurso. El metro informó que la empresa china será quien además modernice los sistemas de control y las vías de arruinamiento. Consideraron su propuesta la más solvente en cuanto a precio, calidad y financiamiento.